¿Qué es la actividad uruguaya? Por otras instituciones bancarias, me refiero a deudores o a receptores de crédito de pequeña y mediana dimensión, que a veces no encuentran en otras ofertas bancarias la posibilidad de recibir crédito. ¿Qué efecto tendría si Bandes no puede continuar en un escenario adverso? No, no, yo pienso lo contrario, va a poder continuar y lo que se está haciendo ahora es para que pueda continuar. El compromiso que se nos ha transmitido de las autoridades del banco y del actual gobierno venezolano son las mismas. Sí se va a dilatar unos días porque las autoridades del banco viajaron a Caracas en estos días, nosotros teníamos expectativa de firmar en esta misma semana, pero seguramente se firmará la semana próxima. Y luego requiere un proceso parlamentario, entonces requiere algunos procesos, algunos políticos, otros administrativos que el país va a tener que recorrer para que se concreta. Y comenzamos a recorrer las bancadas a efecto de que se pueda comprender la situación y apoyar.